Edgar Ramírez y Selena Gómez se roban todas las miradas en el Festival de Cannes. El actor venezolano Edgar Ramírez deslumbró este viernes en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2024 para la presentación de su más reciente película, Emilia Pérez, film que compite por el prestigioso galardón de La Palma de Oro, el principal premio del evento francés. A su llegada el criollo se robó todas las miradas al subir las icónicas escaleras de la alfombra junto a su compañera de sec en el largometraje, Selena Gómez, quien gustosamente tomó su mano para continuar su camino. Esta sería la segunda vez que las estrellas son vistas con una muy cercana amistad, la cual, pese a que no se tiene muchos detalles, se sabe que surgió gracias a la filmación de esta producción. La primera vez en la que el público enloqueció al verlos juntos fue en un concierto de la cantante Beyoncé realizado en París, al cual arribaron juntos en el pasado 2023. Ahora en la alfombra roja Ramírez no solo compartió con Gómez, sino también con Zoe Saldana, Carla Sofía Gascón, Cognar Franklin, entre otros. Emilia Pérez, la película que unió a este elenco de primera, es una coproducción franco-mexicana dirigida por el cineasta Jacques Audiar. La comedia musical criminal narra la historia de Rita, una abogada sobresaliente pero infravalorada que trabaja en un importante bufé. La trama se desarrolla en un contexto de crimen y transexualidad, abordando temas de identidad de género y reinvención personal. ¿Y usted qué opina de estas imágenes? Me gustaría conocer su opinión. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte para mantenerte informado. Gracias por ver el video.